Hola chicas, este es Vampyrs Luna y hoy vengo para hacer un update para mi Group Swap para el mes de septiembre. Y es tu favorita purpurina o decoración de uñas. Empiezo a agarrar los nombres el 22 de agosto y termino de agarrar los nombres el 30 de agosto. Y yo los necesito para el 21 de septiembre y eso les da 3 semanas para mandármelos. No acepto después del 21, por favor, porque los quiero mandar al día. Ok, tienen que ser, la regla, tienen que ser una subbie y voy a chequear. Tienen que tener la mayoría de edad, 18 años o más o con el permiso de sus padres. Esto es internacional, cualquier chica puede participar en mi Group Swap. Disculpen si oyen bastante bulla, es mi gato que está loquito ahorita. Ok, lo que yo voy a necesitar a ustedes son 5 bolsitas de purpurina o 5 bolsitas de decoración para las uñas. Pueden intercambiar, pueden ser 3 bolsitas de purpurina o con 2 para la decoración de uñas. Ustedes saben, pueden ser todas purpurina o toda decoración de uñas, como ustedes quieran. Si me van a mandar purpurina, yo voy a necesitar las 5 bolsitas de purpurina de 2 cucharadas. Y va a ser así, ve. Esto es un ejemplo. Esto tiene 2 cucharadas. La purpurina, este es un silver, un doradito. Y un doradito, un plateado. Y esto tiene 2 cucharadas. Van a poner su nombre, como siempre. Lo hacen. Y lo que yo voy a necesitar para que otras chicas que reciban su purpurina, por si no lo tienen, poner el nombre de la compañía que está en el botecito para que ellas sepan, para que ellas lo puedan buscar. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, este es de las 2 cucharadas de purpurina. O si va a ser nail art, que es la decoración para las uñas, hagamos que sean 3D, de 3D como esta. Tiene que ser 2 en una bolsita. Entonces, tienen que ser 5 bolsitas. Hagamos que van a mandar 5 bolsitas de estas lollipops. Vamos a ver si me enfoca. Tiene que ser 2 en cada bolsita, ¿ok? Y también, si van a mandar los Fimo Canes, que son los Canes. A ver si puedo abrir la bolsita. Para poder enseñarles. Si van a hacer esto de acá. Estos Canes. No sé cómo se dice en español. Pueden mandarlos, no así enteros, sino cortaditos. Porque enteros, el postage, el correo, el hogar, de plano romper o dañar. No quiero que se dañe. O si también van a mandar rhinestones, puede ser una cucharada o cucharada y media. No importa de eso. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a mandar entre el 24 y el 25 de septiembre. O yo les dejo saber. Yo siempre hago un video. Entonces, yo voy a empezar a hacer, tratar de hacer mis videos también en español. Para las chicas que no sepan el inglés. Ok. Tienen que incluir un envelope con dos estampillas con su dirección. Y si son internacionales, igual. Con bastantes estampillas. Con que ellos las pueden mandar para atrás. Con su envelope, con su dirección igual. Entonces, si tienen cualquier pregunta, me mandan un mensajito por Facebook. Y estas son las chicas que yo ya tengo. Para el swap. Yo tengo Moeve Houston, Mary Blanchett, Nellart Love 73, The Juice Tarez. Yo ya la tengo. Perdona si digo mal tu nombre. Es 76, Celtic Moon. Raquel Pittman. Miss Juice Tunea. Let Your Be. Megan B 007. Disculpen chicas por eso. Ok. Tengo The Miss Mia Kitty. Mi Nail Designs. Ya la tengo. Nikki B. Lolo Licious 501. Bill Marie Concepcion. Poison Pretty. Jenny Barrios. Jackie Loves No One. Mireida Rodríguez. Betty Hernández. Rica La Reina. Fashion Eaters Nails. Dead Girl Duchess. Lalu Lan. 75. Y Alejandra Flores. Y Dead Dutchess Girls. Ya la tengo también. Dead Girl Justice. Yo tengo el swap de ella también. Entonces chicas. Cualquier preguntita. Ya saben. Me mandan un mensajito por Facebook. Por Facebook. Mírame. O también por Facebook. Si me tienen de amiga. O en YouTube. Y yo les voy a responder lo más pronto posible. Entonces cualquier cosita. Me dejan saber. Y muchas gracias por ver mis videos. Hasta la próxima. Bye. Bye.